El cielo retumbará con los Tucson Padres. Sé uno de los primeros 2000 fans este 26 de abril en el Estadio Kino para el partido contra los Sky Sucks de Colorado Springs. Y te llevarás un par de Thunder Sticks, cortesía de Tucson Padres y Univision Arizona. No te pierdas toda la diversión que Tucson Padres te ofrece. Ven y apoya a tu equipo local. Tucson Padres, Univision y Unimas Arizona te invitan. Puertas abren a las 6 de la tarde.